Con la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En el marco del evento, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, tomó protesta al secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Antonio Magaña de la Mora como nuevos integrantes del órgano. El secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, confirmó que las 40 personas que fueron detenidas ayer en el municipio de Aquila durante un operativo de fuerzas federales y estatales por el delito de portación de armas de fuego, fueron trasladados a la PGR, donde rinden su declaración como posibles responsables de coartar la actividad económica en los miembros de Ternium desde hace varios meses en este municipio michoacano. Sin detallar con exactitud, el estado de salud de las nueve personas que fueron lesionadas la noche del domingo en el municipio de Tuxpan durante el ataque del grupo armado a una familia, el secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, informó que le siguen prestando el apoyo, así como todos los servicios médicos. En cuanto a las investigaciones sobre el artero crimen, se negó a proporcionar mayor información por el sigilio que se deben llevarse las mismas. El presidente municipal de los Reyes, Antonio Salas, reconoció que en algunas comunidades de su municipio hay presencia de guardias comunitarias, aunque recalcó que no están armados y se mantienen al margen de la seguridad en esta demarcación, en donde hace unas semanas murieron tres personas durante una manifestación en torno a su situación. Más de 7.000 personas han asistido a la sexta edición de la Feria del Mole en Santa María de Guido, que se realiza del 14 al 15 de agosto y en esta ocasión son 25 diferentes preparaciones del tradicional mole las que están a la venta en la plaza principal. Los precios por platillo fluctúan entre los 40 y los 75 pesos, dependiendo de la pizza de pollo o guajolote. Destaca la participación de cocineras tradicionales de Santa María y de otras tendencias del municipio de Morelia, como Capulá. La Escuela de Historia del Arte y de la Universidad de Morelia presentó ante estudiantes y personal docente su blog de Psicología del Arte, con el objetivo de mejorar la comunicación entre los alumnos y masificar el acceso de los contenidos de la licenciatura. Entre agosto y noviembre tendrán lugar actividades del ciclo Michoacán sobre el cine y cine en Michoacán, comprenden un coloquio internacional sobre el cine, un ciclo de proyecciones de la actriz y realizadora Elpidia Carrillo, la primera muestra internacional de cine michoacano y la presentación de fotogramas de los primeros realizadores michoacanos. Esas actividades contarán con el respaldo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la UNAM y IMSINE. Una inversión de $9.782.000 se destinarán para electrificar comunidades y colonias morelianas de escasos recursos. Para tal fin, la Comisión Federal de Electricidad, Delegación Centro Occidente, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Morelia y Cedesol. El convenio fue asignado por el delegado federal de Cedesol en el estado Víctor Manuel Silva Tejeda y el alcalde moreliano Wilfrido Lázaro Medina y por parte de Comisión Federal de Electricidad Centro Occidente, Horacio Camacho, superintendente de la zona morelia, en representación del gerente divisional Roberto Vidal León. Esta madrugada, la depresión tropical número 5 evolucionó y dio origen a la tormenta tropical Erin, informó el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, localizada a más de 185 kilómetros al oeste-suroeste de las Islas Cabo Verde y quinto ciclón de la temporada 2013 ante el Atlántico, podrán continuar su desarrollo durante las próximas 24 horas.